... Esto surge como una tesis de un grupo de estudiantes de la Escuela de la Metro en Córdoba. Era para terminar nuestra carrera de cine y empezamos a pensar en tratar de hacer un proyecto que vaya más allá del ámbito académico, que trasciende esa barrera. Así que empezamos a pensar en la idea, que esto fue alrededor de más o menos unos tres años, con Luciano, que es la persona que dirigió y guionó conmigo. Empezamos a escribir, se fue dando, armamos el equipo, que ya desde hace algunos años trabajaba juntos. Y bueno, nos terminamos lanzando a esto, que era un proyecto para nosotros súper ambicioso y por ahí que iba más allá de lo que creíamos que iba a significar. Y siempre pensamos que por ahí ese trascender el ámbito académico significaba, bueno, llegar a un festival o llegar a un estreno, que fue lo que finalmente logramos. La película es una historia de búsqueda personal, es un personaje de ciudad que se va al campo, es un personaje que ha estado enfermo, que ha tenido algún problema, que no se termina de saber bien cuál fue. Y va al campo, va a las sierras, en busca de una laguna de la cual se cree, tiene propiedades metafísicas, tiene propiedades curativas. Para esto él necesita de una persona que oficie de guía, ese es el Baquiano, el otro personaje protagónico, y que lo acompaña en este viaje. Y bueno, el personaje principal, que es el hombre de ciudad, se tiene que adaptar a este nuevo medio, a estas nuevas reglas, donde lo que por ahí predomina es el silencio, es la austeridad, otra percepción del tiempo totalmente distinta a la que tiene una persona de la ciudad. Y bueno, y también lo interesante del viaje, lo interesante por ahí de la película, en este viaje donde el fin era la laguna, bueno, por ahí la laguna queda en un segundo plano y recobra mayor importancia el viaje mismo, que es lo que termina transformando a los personajes. De golpe, con una tesis, estar en las grandes ligas es como muy fuerte. Y más sobre todo porque venimos de Córdoba y representamos el cine cordobés, entonces venimos con la bandera puesta y somos como los representantes. Entonces, si bien estamos muy contentos, es también un gran peso que tenemos que... Estamos aprendiendo a sostener, digamos. Nosotros ya teníamos quiénes iban a ser los personajes. Germán de Silva lo habíamos visto en Las Acacias, una película en la que él realiza una transformación, no desde el diálogo, sino desde la actuación, desde la sutileza, que nos había gustado mucho, porque era la transformación que un poco tiene el personaje de nuestra película. Entonces ya cuando vimos dijimos, él tiene que ser Germán. Entonces Germán accedió, le gustó mucho la historia, le gustó más allá de toda la propuesta que le hacíamos, global, no solo a nivel narrativo. Así que por un lado fue él, por otro lado Gustavo Almada, que bueno, es el actor de moda, por así decirlo, en Córdoba, ya estuvo tres veces en el festival. Y a él también se copó mucho por el registro, que era un papel que nunca había realizado. A él lo llevamos a un casting y cuando lo vimos dijimos, es Germán. En cuanto al... Gustavo, perdón. Hoy en día vemos el festival y tenemos una película cordobesa en cada parte, en cada competencia, ¿no? Tenemos El Grillo en competencia latinoamericana, Siete Salamancas también, tenemos Escuela de Sordo en competencia nacional, tenemos en cortometrajes, tenemos sociales, y tenemos dos Working Projects, aparte de La Laguna. Entonces hay una paradoja acá entre... Bueno, hay pelis, pero lo que está faltando es industria, digamos. A diferencia de Buenos Aires no hay industria, por eso se está trabajando en la ley del cine, que es lo que están impulsando varios realizadores para, bueno, que ya que hay ganas, ya que hay técnicos, ya que hay gente que hace, y gente que hace aparentemente bien, tratemos de darle un marco legislativo, normativo y burocrático, sobre todo, para poder seguir filmando. ¡Gracias!